La sangre es como los ríos que van tejiendo memoria y así se tejió la historia de la sangre de los míos. Del cerro hacia los bajíos se juntaron las corrientes entre lluvias y crecientes, entre montañas y llanos se reunieron mis hermanos, mis padres y mis parientes. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ya van caminando los pastores a Belén Llevan presurosos los zapatos rotos de tanto correr Ya van caminando los mineros a su tren Llevan presurosos los zapatos rotos de tanto correr Que no quiere oro, que no quiere plata Que es lo que quiere, quiere romper la piñata Que no quiere oro, que no quiere plata Que es lo que quiere, quiere romper la piñata Soy agua Desde que estuve en el vientre de mi madre Soy la brisa de la tarde Que regresa envuelta en nube Que regresa envuelta en nube Que regresa envuelta en nube Que regresa envuelta en nube